Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. El 30 de marzo de 1979, hace 29 años, falleció el político más representativo del siglo pasado. Ya hemos analizado su vida, sus cinco presidencias, ahora culminamos con su último adiós. El parte médico confirmó una hemorragia intestinal que fue fulminante, pero todos coinciden en que la verdadera causa de su muerte fue el haber perdido un mes antes a su amada Corina Parral. Esta es la historia. Con toda seguridad, el comienzo del fin de Velasco Ibarra fue el 8 de febrero de 1979. Una mañana cualquiera subiendo al autobús en una calle de Buenos Aires, su esposa Corina Parral, de 74 años de edad, se cayó al pavimento. Fue una tragedia. Yo me fui a la Argentina, que realmente me llamó el Guillermo Acosta y me dijo, estoy a Corina Parral, que había muerto Corita. Entonces hicimos un grupo y nos fuimos. Y era muy triste verle al presidente en un departamento que no tendría más que dos veces mi cuarto, no era más. Verle ahí velándose a Corita fue terrible. Y así ya se cayó de espaldas, se murió pronto. Entonces el presidente se sentía desamparado, desamparado. La muerte de Corina Parral fue casi instantánea. Un trauma cráneo encefálico por la caída no solo demostraron que los años no pasan en vano, sino que quedó en evidencia la pobreza en que vivía el expresidente en Argentina. Nunca quiso tener comodidades personales, no buscó eso nunca, ni como abogado al principio de su vida, peor aún de la presidencia. Fíjese que Doña Corina del Parral muere caída de un bus, como no digamos de los buses nuestros actuales, de esos buses antiguos de hace 40 años, de los buses de a 20 centavos, ¿se acuerdan? Entonces el presidente tenía una vida lo más estrecha, lo más mínima, con una dignidad increíble como que sería que Corita murió subiéndose a un bus y murió él así. Entonces y se reducían, ya querían reducirse a un cuarto. Es increíble. Este incidente fulminó el espíritu de Velasco. Sus más allegados dicen que su cuerpo se quedó en la tierra y que su alma partió junto a su amada. Era un hombre sumamente dependiente de su esposa. Cuando a ella le faltó, pues él ya no encontró sentido para seguir viviendo y se sintió tan solo, tan abatido por la vida. Claro, tenía ya también 86 años, a pesar de que tenía buena salud, pero ya había decaído mucho también. Y entonces, pues simplemente se dejó morir, podríamos decir. Por eso es que el rato que le llega a faltar, perdió lo que decía Raúl Anrada en algún artículo, el último resorte que le ataba a la vida. Perdió la razón de vivir. Y de ahí cuando vino trayendo el cadáver de Corita, dijo que venía a meditar y a morir. Un grupo de periodistas y familiares viajaron hasta Argentina para traer al expresidente y el cuerpo de Corina. En verdad que se lo veía abatido. Fue una ternura terrible verle al presidente al lado del atabuz, viéndole a Corita. Era un chico desamparado, una persona desamparada el presidente. Entonces, verle a qué hombre, a qué forma de, qué le puedo decir, a qué eminencia verle en ese estado, fue una impresión terrible. En el vuelo de retorno, el 15 de febrero de 1979, el periodista Carlos Vera logró arrancar de ese atormentado corazón algunas palabras para la historia. No necesitábamos hablarnos. Ella comprendía mi lucha. Y ella, mujer delicada, mujer que habría querido que yo no tenga enojos con nadie, aceptaba, sin embargo, porque captaba, intuía las circunstancias que me llevaban muchas veces a la batalla, a la batalla fuerte. También habló de su pueblo y del cariño que le tenían. Yo recibí allí cariño de todo el pueblo, altos y bajos, ricos y pocos. En los restaurantes, cuando alguna vez entraba, en muchos lugares bastaba que yo dé mi nombre para que me faciliten todo. Y como buen político, no dejó de referirse a la oposición y a todos aquellos que conspiraron contra sus primeras magistraturas. La envidia contra un hombre que triunfa, que triunfa sin pertenecer a un partido político. La envidia. Este hombre triunfa sin pertenecer. Este hombre triunfa por su cuenta. Sin plata. Perdónenme usted la expresión. Este hombre triunfa por méritos propios. Esto provoca la envidia y el odio. ¿De quiénes? De todos aquellos que no son consultados para ministerios, para cargos, o que simplemente tienen envidia. Simplemente tienen envidia. Entonces, principia la campaña de intriga. Campaña de prensa. Bromas tendenciosas. Intriga de toda especie. Y por último vamos a socavar al soldado y al cuartel. Y socave usted y sigue la envidia. Y como yo sigo haciendo mis obras públicas y sigue produciéndose el triunfo. ¿Qué es este hombre? ¿A dónde va? Es la pasión ruin de la envidia. Así, llegó a Quito entre lágrimas y sollozos. Varios días después, el mismo mes de febrero de 1979, enterró a Corina Parral en el cementerio de San Diego. Estas son las imágenes del último adiós. Fue así como se encerró en su mundo. Muchos pensaban que luego de la muerte de su esposa, su cuerpo duraría un poco más. Pero su frase, vengo a meditar y a morir, se cumplió casi un mes después. En ese lapso, el periodista Diego Oquendo logró descubrir que ya era un hombre muerto. Pero ojalá, ojalá, de ser humilde, ojalá yo muera pronto. Yo me someto, como me puedo revelar, la providencia es sabia. Yo me someto al decreto de la providencia. Pero ojalá la misma providencia que terminó tan pronto con Corita, termine lo más pronto posible conmigo. El 30 de marzo de 1979, una extraña afección estomacal lo llevó a la muerte. Murió por amor, indudablemente murió por amor. El momento que él perdió a su señora, a la señora Corina, ya no encontró sentido para seguir viviendo. Estas son las imágenes del recuerdo, el traslado y el entierro. Fue un día sábado que quedó marcado en historia y que hoy no debemos nosotros dejarlo en el olvido. Los canales de televisión llegaron cuando aún agonizaba. Solo había consternación, pero también la resignación de que estaba cumpliendo su palabra. Vino a meditar y a morir. Y murió. Así lo confirmó el banquero Jaime Acosta Velasco. Fue un viernes 30 de marzo de 1979. Desgraciadamente todo ha sido inútil. Haciendo 20 para las 12 del día, acaba de fallecer. Probablemente hizo una úlcera de estrés, que fue lo que determinó la hemorragia interna. Fulminó, le fulminó en el mal estado. Ha fallecido con una gran serenidad. Se confirmó una hemorragia intestinal que se desencadenó por el alto nivel depresivo del expresidente. Es que sin Corina era otra cosa. El doctor Velasco no ha sido último deseo, lo digo desde este momento con toda la tranquilidad del caso. Va a la casa de mi hermano y de ahí irá probablemente a la iglesia de San Francisco y va al cementerio al lado de su esposa. En medio del dolor, sus sobrinos exigieron como última voluntad de su tío, aseguraron, el rechazo a los honores militares. Sin duda alguna, el sector que más atentó contra la estabilidad de sus presidencias. Pero con todas las consideraciones del caso, en nombre de él, por haber sido yo apoderado toda la vida, rechazo todo honor militar con todas las consideraciones del caso. Y luego la mortaja, el vestuario final del viejo político ecuatoriano José María Velasco Ibarra, cuyos ojos para siempre se han cerrado, cuya voz para siempre se ha apagado. Y los restos fueron trasladados hasta la quinta el Carmen de uno de sus sobrinos. La noticia se había regado ya por toda la ciudad y el país. Ya puede imaginarse el impacto que fue. Un hombre que ya esperábamos, naturalmente, porque estaba un poco mal, ¿no? Pero ver semejante, me decía, que todos vamos a la tumba sin llevar nada. Todo lo que tenemos, dejamos todo. Así narraba el periodista Iván Oña esos momentos. En la mencionada casa se instaló una pequeña capilla ardiente, en donde familiares, amigos y público en general se acercaron con el objeto de decirle adiós al doctor José María Velasco Ibarra. Al día siguiente, el sábado fue trasladado hasta la plaza de San Francisco desde San Golquí. La autopista al Valle de los Chillos se vestía de luto ese año. Un gran despliegue policial también se hizo presente para escoltar los despojos mortales del doctor Velasco Ibarra, que eran conducidos hasta la iglesia de San Francisco. En el centro de Quito, en plena plaza, la querida Chusma se agolpaba para esperar la misa campal. El periodista de Gamavisión, Ramón García, buscaba los testimonios más sentidos. Fue mi líder desde la primera presidencia, yo guambrita, cuando fue la casa presidencial en la calle Mejía. Y el nombre del doctor Velasco Ibarra constituye la grandeza del pueblo ecuatoriano. No encontramos palabras para calificar que tal vez a veces creímos que Dios es injusto, que nos quita al mejor hombre, al estadista más grande que ha tenido el mundo entero, al hombre que ha sido cinco veces presidente. Y llegó en medio de una multitud que llegaba y otra que lo esperaba. Las honras fúnebres fueron oficiadas por Monseñor Bernardino Echeverría. El acto era narrado por el periodista Iván Granda. En realidad, es imponente la multitud que acompaña con su presencia al doctor Velasco Ibarra para demostrarle su cariño. Y vino entonces la reflexión religiosa. Una nueva era en nuestra vida, cobijada con el manto luminoso de la divinidad, ante la cual se inclinaba reverente. El viaje final hasta el cementerio de San Diego fue impresionante. Nunca antes las calles de Quito se vistieron de luto con tal intensidad. El llanto, las escenas de profundo dolor se suscitaban a lo largo de todo el camino. Gente especialmente humilde, de las clases populares con las que tanto se había identificado el doctor Velasco, despedían con lágrimas y gritos al insignio humanista que tiene marcado una etapa en la historia de nuestro país. Todo San Francisco repleto, que creo que ningún presidente lo ha hecho de vida y en la muerte como él. Y todos le llevamos a la tumba, ¿no? Y ahí le despedimos y vaya, ve, usted vaya al cementerio. Todo el tiempo que yo me voy a visitar, siempre está con flores. Incruzarlo en la tierra fue el último paso, posiblemente el más duro. La muchedumbre parece no resignarse a dejar marchar al doctor Velasco y se agolpa junto al humilde hoyo que se abre en el suelo al que recogerá los despojos del iluso ecuatoriano. Fue el final del político más influyente, del declamador más apasionante, del presidente que nunca morirá en nuestra memoria colectiva. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!